Aplausos 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 Pero dos libros a la vez que no puedo esperar acá En la cancha no Aquí una en el baquillo y otra en la otra Aplausos Pero si simultáneamente El incentivo de derrotar a la misma Si en el mismo partido En el mismo partido una entra y otra sale Aplausos 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 Si quieres ¿Cómo estás? Bien Corriendo 3 veces hay partido Porque las veces que hemos venido Dice que lo sabía por las semanas Si, ya lo sé No había dicho otro No lo dijo Lidia Lidia no dijo que había partido hoy Lo que pues, como a tí te operaban yo le dije Lidia te lo voy a enfocar Con lo cual, casi que lo sabía. ¿A cada hora? Sí, acaba de entrar. Pero no hemos llegado muy tarde. No, a... ¿Quién es la gente que estira? Nosotros también hemos llegado. La canista y media. La canista y media. Llega por... A la canista. ¡Muy bien! Buenas noches. Buenas noches. No hace falta que me dices con bordes. Imagino que es por dentro, ¿no? Me duele. Pero bueno, esta mañana hemos salido. Pero como fue, piensa que simplemente le meten el esto... y sacan la piedra. ¡Bien! 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 ¿Las has encontrado? ¡Bien! ¡Bien! Hay la madre por de su... la pequeña... ¡¿Qué has hecho para vosotros?! ¿No lo has probado? ¡Gracias! 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 ¿Qué le ha pasado? No va a lesionar... Una niña en clase le corra la pangadilla en mitad de un cubitre se cayó por las manos y se la abrió No, pero no lo tenía, rojo que no piensan las consecuencias que es la roja 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 ¿Dónde está el perro? ¡Es que vos entiendes que macho va el perro! No me extrañaría. Era el coche. Era el coche y no el perro. No puede pasar eso. Vuelta a aguantar y te ha encontrado. Puede pasar. Un perro, un perro, un perro, un perro con el coche. Ahí ya quedan ahí. ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! Sí, yo me enteraba. Yo me enteré, claro, porque no hace nada. Pero me enteré nada. ¡Gracias! 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 Yo he visto la última rotunda. ¡Gracias! 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 ¡No se ha ido tan rápido! ¡Angelo! ¡Qué moderna! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Yo cuando vivo. Llegó foto en un salido al final. ¡Gracias! ¡Mira tu hija que está feliz, que está ahí levantando el partido! ¡Mira tu hija que está feliz, que está feliz, que está feliz! ¡Mira tu hija que está feliz, que está feliz! ¡Mira tu hija que está feliz, que está feliz, que está feliz! ¡Mira tu hija que está feliz, que está feliz! ¡Mira tu hija que está feliz! ¡Gracias! 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 La animadora, grande palococona. 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Cafú? ¿Para cambiarla? Pues no lo sé, porque menos mal que me dicen que me caían de experto. ¡Cabra! Yo venía de a ver plano, Sandra. Ni lo sabía. Én entraba la pobreza. Sí, sí, sí. Me he quedado con el trabajo. Depende de los contenidos que tengas. Los electrodomésticos... Los electrodomésticos... Ahí está el otro. Como era, por ejemplo, el trato de años de edad. Pero... Una sola visita. ¿La verdad? Yo como esas cosas... Yo como esas cosas... Yo como esas cosas... Las carreras niñas que nunca son... Pero depende del contenido. Claro, del contenido puede tener más control. Porque igual... Un momento... Ahí está el otro. Hola. Sí... Hola. Llamé... No me dio cuenta... No me dio cuenta... Llamé... Y no me loballo... Digo, lo regreso... No me pedí... Me llamo el contel y te lo pasamos a su uno, pero pasamos a mi, mandamos el producto, digo, mandamelo tú, digo, mandamelo tú, ¿qué marca? Yo soy una de 24 horas, y luego me la han dado otra manera, que es, yo ya mirando, yo fui al andam, pero toda mirada, me tengo suerte, y lo digo ahora es todo, ¿no? Pues, sí, muy bien, muy bien. Pues yo no entiendo niñía. Pues yo no entiendo. Pues yo no entiendo. Pues si tu hijo hace un desastre a otra casa. Si tu hijo rompe a otra casa. Tenemos mala posición. Ah, 25. ¿A quién se escondó la angosta? En el 20. ¿A quién se escondó la angosta? ¿A quién se escondió la angosta? No lo tiré, no lo tiré. También apareció la serenina de la transición. ¡A quién se escondió la angosta! 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 ¿Pero cualquier cosa conmigo o por qué? La vaca loca se ha roto. 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 ¡Gracias! 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 Se la va a pegar. Ahora laista va a virar. ¡Gracias! Ahora laista va a virar, ¿o? ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me haría fe ya que había pasado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!